Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir cantando para la grande parrando Aquí en el canal de Don Cheo yo la voy a ir repicando A todos los cantadores yo voy a ir invitando Dígame tocando el alpa, dígame tocando el alpa Que aquí yo estoy esperando para cantar con usted Que hasta la grande alpa rando Dígame cantando a Aguirre que yo le estoy escuchando Mientras el alpa resuene, como te lo estoy diciendo Yo aquí no me voy parando, ahora es que quiero cantar porque me estoy inspirando Poco a poco estos versos a mi mente van llegando Y es el Cristo de la gloria donde quiera que yo voy el que me anda inspirando Por eso es que estos versos no los voy a ir rechazando Palante que el viejo miedo que yo sigo improvisando Mi nombre es Hugo Ropeza, mi nombre es Hugo Ropeza Yo me le voy presentando Mi nombre es Hugo Ropeza Oiga Liz Riva y yo me le voy presentando Mi Dios me trajo esta tierra Mi Dios me trajo esta tierra Para yo ir predicando Mi Dios me trajo esta tierra Mi Dios me trajo esta tierra Para yo ir predicando La venida de mi Cristo, eso bien pues lo sabemos, cada día se está acercando La venida del Señor y yo lo estoy esperando, un día Él va a venir y nos estará buscando No hay que estarse preparando, hay que estar bien preparado para irlo esperando Y en una nube blanca vamos a estar bien volando, en la presencia de Cristo estaremos habitando En este mismo momento, en este mismo momento lo voy a ir felicitando Escúcheme José Aguirre, usted que va contrapunteando, yo le voy a decir una cosa, lo voy yo felicitando Por cantarle a Jesucristo, por cantarle a Jesucristo, hay versión que usted va dando Escúcheme hermano mío, no se me vaya parando, dígale cantando a Dios que tiene recompensa